Continúa con la siguiente canción que se llama Soy quien quiero ser tema interpretado por el simpático cantante y compositor Joria Prencho uno de los artistas urbanos más apreciados Con esta canción Joria ocupa la segunda posición del ranking Escuchémosla ahora mismo Joria Prencho Joria Prencho Joria Prencho Joria Prencho